Esto arranca en el 2017 por parte de Marco Peña el pedido de ceder los terrenos de la universidad. Los estudiantes empezamos a tratar de acceder a la documentación y entender un poco cuál es el conflicto, digamos. Evidentemente, de parte del rector, no hay una comunicación adecuada con respecto, o sea, en relación a cuáles son los trámites que se están llevando adelante. Entonces, bueno, la organización estudiantil comienza de alguna manera a empezar a trabajar en defensa de lo que es nuestro, digamos, que son los terrenos de la universidad. La idea es trasladar los vagones de carga y descarga que tiene la NSA en colegiales, que es otro terreno en disputa por parte de los vecinos, trasladarlo a lo que es esa parte del campus Mielete, que son 1.2 hectáreas, lo que estaría siendo afectado por esta privatización. Esto entendemos que la primera argumentación que tiene AVE para avasallar y pasar por encima de un terreno público que pertenece a la universidad, dice que ahí no hay ningún proyecto ni nada que se pueda hacer, que es un terreno en estado ocioso. Lo cual es mentira porque nosotros hemos mostrado proyectos donde ahí se pretende llevar el colegio secundario industrial que tiene la universidad, como mismo otras partes de las facultades que están en distintas sedes a todo lo largo de San Martín. Ya deja de ser un terreno, un ámbito especial para que uno pueda estudiar ahí, teniendo vagones de carga y descarga todo el tiempo, hay un deterioro del medio ambiente enorme para todas las tareas que vendrían a hacer las del desarrollo universitario. Esto, igual, de todas formas, dentro del proyecto de la resolución de Marcos Peña, dice que estaría asegurando que no habría ningún deterioro del medio ambiente, lo cual sabemos que es mentira porque la NSA pertenece al grupo empresarial BUNGE, que tiene denuncias, no solo acá en Argentina, sino a lo largo de todo el mundo donde ellos están, denuncias por, justamente, deteriorar el medio ambiente. Estudiantes, docentes y no docentes, estamos debatiendo todos los planes de lucha. Las principales propuestas son las de hacer una CAMPEA ahí, y la de pedir la renuncia del rector Carlos Greco, si él no aclara la situación de los terrenos, porque entendemos que hay una negociación entre AVE, el NSA y Greco, y nosotros no nos estamos enterando de eso mismo con la complicidad de todo el Consejo Superior y de todo el Consejo de Escuela. Entonces vamos a ir también por su pedido de renuncia, si él, digamos, no aclara lo que está sucediendo. Otra medida que vamos a tomar es impulsar una consulta popular vinculante, porque desde el 2015 AVE tiene la potestad de disponer y dejar de disponer de los terrenos fiscales sin que esto pase previamente por el Congreso. Entonces la idea es hacer una consulta popular vinculante donde se exija que todo lo que vaya a suceder con un terreno público pase antes por el Congreso, y mismo está a disposición de los vecinos de esa zona de ver qué quieren hacer con el terreno.